Yo soy José Cruz García, dirijo GDP Abogados en España. Nosotros nos presentamos como primera firma de abogados y de consultores mexicana con estructura propia en ambos en México y en España. Y nos dedicamos en exclusiva a los procesos de internacionalización entre ambos países. El Banco Mundial señala que México para el 2020 podría terminar siendo la octava economía del mundo. Es un país en pleno crecimiento. El gasto público de México hoy por hoy se encuentra en los niveles que se encontraba el de España hace 10 años. Es decir, hay muchas carteras por construir, mucha infraestructura, las energías renovables comienzan. Entonces consideramos que México tiene que ser un aliado estratégico para España. Tengo entendido que nos encontraremos el próximo 12 de diciembre en el seminario de UDE, para el cual estoy muy ilusionado, y durante el cual trataremos el tema de la internacionalización de la empresa española hacia México y el marco jurídico mexicano para tratar la inversión extranjera. Nos da gusto invitarlos a este ciclo de conferencias de la Alianza del Pacífico, Oportunidades de Emprendimiento en México. Contaremos con la participación de la Embajada de México, así como diversos expositores expertos en el tema. Es importante mencionar que España se ha posicionado como el segundo socio comercial en México. México es un país de oportunidades. Ofrece diversos sectores en donde los empresarios españoles podrán encontrar una diversidad de globalización de mercados, como puede ser el sector aeroespacial, agroindustrial, minero, turismo, manufactura, tecnología, entre muchos otros más. Asimismo, México es el país con el mayor número de tratados de libre comercio. La Cámara de Comercio Médico de España se ha posicionado como un acelerador de negocios para todas las empresas, emprendedores y diversos empresarios españoles que deciden incursionar su oportunidad de negocio en México. Nos dará mucho gusto tenerlos con nosotros el 12 de diciembre aquí en la sede de UDE para el ciclo de conferencias.